El MTB San Luis 2019 ha generado gran expectación y por ello los registros han sido muy demandados en las primeras semanas, por lo que sin duda se llegará al objetivo de los 300 competidores. Uno de estos corredores será Florencio Ramos, uno de los grandes exponentes de la ruta, que con su experiencia y calidad ha confirmado tener grandes argumentos para ser un protagonista del próximo MTB San Luis que se realizará el domingo 3 de noviembre y que es organizado por la dirección de Deporte Municipal. Florencio Ramos aseguró su participación en la distancia de los 50 kilómetros, por lo que junto a cinco integrantes más del Chamucos Team vendrá a San Luis Potosí a buscar el título de un evento que se realiza por primera ocasión.